Una nueva película, una serie animada, una serie en live action para un público más adulto y los próximos capítulos de Power Rangers Dino Fury. Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y en esta ocasión quiero que sepan todo lo que espero sobre el futuro de los Rangers. Pero antes, estoy muy emocionado de anunciarles que... Hey, interrumpimos este video para avisarte que faltan solamente dos días nada más para el estreno de Nexus La Secta. No te lo pierdas. No te lo vas a perder. Así es, no queda nada. Espero que en serio no se pierdan esta película. Suscríbanse al canal, activen campanita de notificación, me siguen en arrobanico.diasciencio que es mi Instagram y también denle un like a este video. ¡Comenzamos! Me encantaría empezar por la nueva película que se habló mucho el año pasado y nunca más se mencionó el tema. En diciembre del 2019 saltó la noticia de que los Power Rangers iban a sufrir un nuevo reinicio de la mano de Paramount Films. Paramount Pictures, perdón. Jonathan N. Weasel, creador de The End of the Fucking World, iba a ser el encargado de llevar a cabo este reboot. Que buscaba un aire noventoso haciendo referencia a la época de mayor éxito de la serie en Occidente. Cuando todos los niños de los 90, y me incluyo, nos volvimos locos con estos héroes que luchaban contra Rita Repulse y sus monstruos. Pero las cosas han cambiado y la juguetera Hasbro tiene los derechos de Power Rangers. Y en 2019 Hasbro adquirió la productora y distribuidora Iwan, por lo cual los nuevos planes con la saga han pasado de Paramount a Iwan. Y ahora ya no se reducirán solamente un reboot cinematográfico, sino que se están preparando películas y series nuevas de los Power Rangers. Quien mantiene el puesto es Jonathan N. Weasel, que se hará cargo y dirigirá tanto las adaptaciones para cine como las nuevas propuestas para televisión. Todos esos productos formarán un universo conectado que abarcarán múltiples plataformas. Bueno, mucho se ha hablado de esta nueva película, que si la red Ranger iba a ser mujer, que si iban a haber más mujeres que hombres en el equipo, que si iban a aparecer los Rangers originales de los 90, si iba a estar Lady Gaga como villana, si traerían a Millie Bobby Brown y muchas cosas más. Por el momento quiero decirles que si sitúan a los Rangers viajando en el tiempo hacia los 90, sabemos que hoy en día se recrean muy bien los escenarios de época, por ende podría quedar bastante bien y bastante agradable y lindo en la pantalla. Pero, ¿cómo se verían los nuevos diseños de estos Power Rangers? ¿Harán una versión mejorada de los Rangers de los 90? Eso sería lindo, que estén mejorados y que no pierdan la esencia, como sucedió en la película de 1995, que fue la hostia en cuanto a los trajes. Lo que espero de esta película es que se demuestre que los Power Rangers llegaron para quedarse y que por más que viajaron al pasado, la historia se centre en esos Rangers del presente y que la cinta sea impactante. Espero mucho que la gente ame lo que ve en pantalla y que muchas personas que no conocen o no siguen la franquicia, la conozcan y la empiecen a disfrutar tanto como lo hacemos nosotros. Respecto a una serie animada, esté o no basada en los cómics, quisiera decir que lo maravilloso de esto es que podrían hacer volver a cualquier personaje o situar a los Rangers en cuanto escenario se les plazca con tan solo diseñar, dibujar, lo que es mucho más barato que llevar todos esos escenarios a la vida real o a los actores. Por ende, si necesitan recrear el Animarium, lo pueden diseñar y hacerlo, o de repente el año 3000 de Time Force, o cualquier escenario completamente nuevo que en la vida real saldría muchísimo dinero poder hacer, creo que el mundo de la animación y los dibujos podría solucionarle la vida a todos estos problemas. Por ende, una serie animada de Power Rangers puede ser un tremendo antes y después en la franquicia, y estoy esperando con ansias ver eso porque adoraría verlos en acción animada. Ni hablar de la serie live action que no es para un público infantil. Creo que es toda la seriedad que buscamos los adultos que vemos Power Rangers y que necesitamos a la hora de invitar a más gente o inclusive a nuestros amigos a ver la serie. Lo que espero, espero sangre, heridas reales, historias profundas, mucha más realidad y mucho drama. Una combinación perfecta para hacernos sentir que la serie puede llegar a cuanto público desee. Y por último, Power Rangers Dino Fury, que es una temporada que comenzó tan bien y nos tiene tan emocionados a la mayoría que tan solo deseo y espero que esto continúe y que no decaiga. Faltan más de treinta y pico de capítulos para ver todo el desarrollo de esta interesante historia. Y valga la redundancia, lo que espero es que siga siendo así de interesante o aún más. Con esta última noticia de que Power Rangers Dino Fury se mudaría a Netflix para su segunda temporada, me emociona pensar que pueda cambiar aunque sea un poco su tono, ya que allí están las restricciones o pedidos de Nickelodeon. Espero que se mantenga la comedia entre los Rangers, los buenos diálogos, el misterio, la acción, la pasión y ver mucho, mucho más drama. Sin duda, Easy es un personaje que antes de aparecer fue súper criticado y polémico y desde que apareció en pantalla ya es la favorita de más de uno. Debo decir que admiro mucho cómo actúa Tisa Rao y le hace justicia por completo a su personaje. Eso queremos, seguir viendo episodios innovadores y que nos emocionen. No puedo esperar a que Power Rangers nos siga sorprendiendo con todo esto que viene. ¿Y ustedes? ¿Qué esperan? Déjenlo porfa en los comentarios. Díganme qué esperan sobre la película que va a salir en los cines, sobre la nueva serie live action para un público un poco más adulto, la serie animada, Dino Fury. Y escriban todo, todo lo que esperan acerca de esta franquicia. Y espero que este video les haya gustado. Si es así, le pueden dar un like, obviamente. Y les vuelvo a recordar, 12 de mayo, 18 horas, Argentina. Sale Nexus, la secta, mi película, aquí en la pantalla de Nick News. Estoy muy contento y nada, espero que realmente la disfruten como tanto nosotros disfrutamos hacerla. Amigos, si les gustó este video, le pueden dar un like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. arroba nico.yaciencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!